Crea Digital, ganamos la producción de piloto para serie animada. Mi vida es un meme, es una serie de 10 capítulos que retrata la experiencia de crecer en la vida de un adolescente. El proyecto es una mezcla de imágenes en live action con animación 2D y con animación stop motion, con motion graphics. El apoyo que está dando el Ministerio de Cultura y el Ministerio TIC ha sido bastante bueno, sobre todo en estos dos últimos años de pandemia. Yo diría a los chicos que se sigan presentando que uno no gana la primera. Les recomiendo a todas las personas interesadas en la realización audiovisual y que tengan espíritu creativo y con ganas de desarrollar proyectos, que estén atentos a las convocatorias de Crea Digital. El proceso de inscripción es muy sencillo, se descargan los lineamientos de la convocatoria y se aplica por medio del aplicativo web. Es muy interesante todo lo que propone la economía naranja. Espero y quiero que en unos años todos los frutos de estos esfuerzos se vean.